Un partido que tuvimos, obviamente dominamos todo el partido, ellos no generaron ninguna ocasión de gol y creo que el equipo estuvo ahí, pero definitivamente nos está haciendo falta el gol y en el fútbol el que gana es el que hace los goles y creo que eso es lo que nos está haciendo falta y lo que nos está costando mucho en esta temporada. Creo que el fútbol cada fin de semana te da otra oportunidad para volver a reponer, para volver a levantarte y ya toca pensar en lo que viene, en el Madrid.